Pasó ya una hora de que finalizó el programa de Mariana Fabiani, esperando su salida para intentar hablar con ella luego de las declaraciones de Juana Viale y en plena guerra por el formato de su nuevo programa. Bueno, ahí viene Mariana Fabiani, ahí se detuvo Mariana Fabiani, parece que va a salir por el otro portón, aquí sale el agente de seguridad, claro, vio las cámaras de intrusos, está haciendo marcha atrás, señores y señores, sigue manobrando el auto. Está haciendo marcha atrás, Mariana Fabiani vio la presencia de las cámaras de intrusos, decidió no salir por la principal, salió por la de atrás, que no está habilitada hace un año desde que comenzó la pandemia, que estamos dando la vuelta a ver si podemos dar con ella antes, que literalmente se nos escape, porque es lo que está haciendo Mariana, escapándose de las cámaras de intrusos. Mariana, tarde, pero seguro llegamos a la puerta por la cual salió Mariana Fabiani, una puerta que no está habilitada, si no miren ustedes, este espacio se armó para ella y si podemos observar, el auto se nota que salió con bastante velocidad por las huellas que dejó. Se abrió exclusivamente ese portón para que Mariana Fabiani, que podría haber salido con el auto, con las ventanillas altas, sin dar declaraciones a la prensa, ni siquiera se cruzara cerquita de donde estábamos nosotros. Ahí está la cobertura entonces de la salida, un poco errática de Mariana que llega casi al portón, pega la vuelta, sale por otro lugar, aparentemente. Sí, por lo que decía recién Gonzalo, es verdad, siempre todo, Canal 13 la gente sale por Lima y por lo que entendimos salió por San Juan, generalmente no se sale por ahí, está cerrado, todo el mundo entra y sale. Sí, más que por San Juan te diría por la que está con la paralela a Lima para el lado Salta, por Salta, porque creería que por San Juan no tiene salida, porque está lo que es el magazine, no es el otro canal, tiene que salir por la calle paralela, que sería Salta, exacto. Pero qué raro, ¿por qué no querría dar declaraciones o su punto de vista? Es claro por el que no lo quiera hacer de manera personal, pero evidentemente no le es tan... Hay un detalle que nos contaba Gonzalo cuando arrancamos la nota, que él empieza a grabar, lo que nos cuenta Gonzalo es que estaba como discutiendo Mariana con alguien. Tal vez estaba pasando por una situación de discutiendo por otra cosa y dijo, la verdad no tengo ganas hoy de dar nota. Que me interrumpas, claro. Claro, capaz que mañana viene otra cosa, pero eso lo que nos contaba un poco, ahí si lo podemos poner a pleno, había como medio como una Mariana que estaba como con otros temas, tal vez no estaba con la onda por hablar o para dar una nota después, a veces pasa. Una conductora también es una productora, se ocupan de un montón de cosas, no es que hoy en día se paran ahí adelante de la cámara y hablan. Tienen una preproducción, una postproducción, pregunto, ¿Juana también hace todo eso? ¿Hablar con su equipo? Entiendo que sí. No, no, producir, ocuparse sus notas, estar al tanto del entrevistado, de leer todo, como si a Mirta. Bueno, le darán un poco de leer todo. Seguramente, al menos se involucra en saber si le gustan o no los invitados, no debe ser tan ajeno para ella. Pero en el caso de Mariana, sí, como que lo que nos decía Gonzalo, que bueno, uno dice que habrá corrido un poco también por el frío, ¿no? Porque ahí estaba en cámara rápida, pero fue bastante rápido. Igual... Igual es raro, porque si vos decís, si no se quiere meter la polémica o contestar o algo, tampoco sube el tuit diciendo a lo Mirta con una florcita, o sea, claramente ella se está divirtiendo con esto. No, también la gente del 13 nos decía, raro esa cuestión de Mariana. Al menos no le es indiferente el tema. No, no le va a ser indiferente. Pero también hay un tema, chicos, del otro lado tenés a Marcela, a Juana, a Nacho, a Mirta, a toda la producción. Mirta, a Tito. También, sí, vieron todo. En cambio, Juana no sale, Mariano, el marido. Sí, Mariana está sola. Mariana está sola, entonces digo, si se mete en ese tema también, tiene que salir a confrontar, cosa que no creo, que no creo que quiera confrontar. Mariana no es de confrontar. Por eso, no es de confrontar y no creo que se sienta cómoda en la... En el ida y vuelta con Mirta. Y ya cambió el formato también, o sea, que digo, ya cambió el formato. No, y aparte le vienen dando que la mesa, que la cosa, que es una copia, que, o sea, tiene que atajar todo lo... Pero no los medios, lo que está diciendo Marcela, que... No, pero tiene que responder. Que habló Marcela, habló Juana, Nacho no se expresó, pero bueno, habló, las dos mujeres fuertes... No, Nacho se expresó por teléfono. Sí, saquenla, que no haga más esto. Bueno, por eso. Mirta se expresó diciendo, no voy a hacer ningún comentario. Exacto. Ah, del otro lado está solo Mariana, que... No, por eso te digo. Juana dijo, es una copia. Sí, sí, Juana fue la más fuerte. Ese comentario de Instagram de Mariana, en todo caso, quizás es para Juana, que habló de copia, entonces pone, arre Mirta, claro. Igual también podría haber salido por el mismo portón y no bajar la ventanita. No bajar la ventanita. O de chico, o de chico, o de chico. O de chico, o de chico, o de chico, o de chico. Sí, saludos, gracias por venir, no voy a hablar. Quizás sintió que pasar y no bajar la ventanita a la vez cortés, y prefirió salir por otro lado, porque quizás es de buena sensación. Muy amorosa, sí, buena onda. Lo iremos a buscar otro día. Claro, otro día, capaz que... Solo que si vamos a usarla hoy, mañana o pasado, va a hablar. Sí, por eso rescatamos que antes de que intentara salir, había como un lío, o estaba hablando con ahí, tal vez no estaba de ánimo. Así que bueno, igual le mandamos un beso enorme a una de las grandes conductoras de nuestro país, Mariana Fabiani. Otro tema. No, 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 no.